Entonces, en el circuito vial me seguían y justo en el ángel los perdí en el semáforo. Más tarde, en la tirolesa, me lancé al vacío a una super velocidad. Luego en el gocha fui el general de todo un batallón militar. La diversión será increíble en Granja de las Américas. Atracciones para chicos de todas las edades.